Hola a todos, llegamos a nuestro círculo de verbos número 18 y continuamos hablando del imperfecto de los verbos regulares terminados en ER. Una vez más recordamos que a estos verbos le vamos a eliminar la terminación ER, nos va a quedar una raíz igual para todos y las terminaciones van a ser IA, IAS, IA, IAMOS, IAIS, IAN. Por lo tanto, este primer verbo, el verbo barrer, nos va a quedar de esta manera. Yo barría, tú barrías, él, ella, usted barría, nosotros, nosotras barríamos, vosotros, vosotras barríais, ellos, ellas, ustedes barrían. Comprender Yo comprendía, tú comprendías, él, ella, usted comprendía, nosotros, nosotras comprendíamos, vosotros, vosotras comprendíais, ellos, ellas, ustedes comprendían. Comprender Yo metía, tú metías, él, ella, usted metía, nosotros, nosotras metíamos, vosotros, vosotras metíais, ellos, ellas, ustedes metían. Comprender Yo prendía, tú prendías, él, ella, usted prendía, nosotros, nosotras prendíamos, vosotros, vosotras prendíais, ellos, ellas, ustedes prendían. Poseer Poseer Yo poseía, tú poseías, él, ella, usted poseía, nosotros, nosotras poseíamos, vosotros, vosotras poseíais, ellos, ellas, ustedes poseían. Comprender Cometer Yo cometía, tú cometías, él, ella, usted cometía, nosotros, nosotras cometíamos, vosotros, vosotras cometíais, ellos, ellas, ustedes cometían. Toser Toser Yo tosía, tú tosías, él, ella, usted tosía, nosotros, nosotras tosíamos, vosotros, vosotras tosíais, ellos, ellas, ustedes tosían. Tejer Absorber Yo tejía, tú tejías, él, ella, usted tejía, nosotros, nosotras tejíamos, vosotros, vosotras tejíais, ellos, ellas, ustedes tejían. Absorber Yo absorbía, tú absorbías, él, ella, usted absorbía. Nosotros, nosotras absorbíamos, vosotros, vosotras absorbíais, ellos, ellas, ustedes absorbían. Conceder Yo concedía, tú concedías, él, ella, usted concedía. Nosotros, nosotras concedíamos, vosotros, vosotras concedíais. Ellos, ellas, ustedes, ellos, ellas, ustedes concedían. Sorprender Yo sorprendía, tú sorprendías, él, ella, usted sorprendía. Nosotros, nosotras sorprendíamos, vosotros, vosotras sorprendíais. Ellos, ellas, ustedes sorprendían. Proceder Proceder Yo procedía, tú procedías, él, ella, usted procedía. Nosotros, nosotras procedíamos. Vosotros, vosotras procedíais. Ellos, ellas, ustedes procedían. Una vez más, regresamos al primer verbo, el verbo barrer. En este círculo de verbos 18, estudiamos los verbos en tiempo imperfecto. Barrer Comprender Meter Prender Poseer Cometer Cometer un error Toser Tejer Absorber Conceder Sorprender Y proceder Y proceder Recordamos que este es el círculo número 18 del imperfecto de los verbos en español terminados en ER Verbos regulares terminados en ER Amigos, espero que nos veamos en el video número 19, donde tendremos más verbos en tiempo imperfecto Gracias por ver este tutorial y nos vemos en el video 19, hasta pronto.